Con inspiración, impronta e identidad internacionalista nos acercamos, con miradas libertarias y de coloniales a las Américas, a las distintas realidades que abarcan el centro y el sur del continente americano, a sus pueblos, a sus luchas y revueltas, a la indignación de sus poblaciones indígenas, a sus proyectos políticos y sociales, en demasiadas ocasiones populistas o directamente autoritarios. Y lo hacemos en estos tiempos de pandemia y permanente crisis económica, fruto de un capitalismo extractivista y esquilmador de personas y recursos. El próximo martes 16 de noviembre de 2021, a partir de las 21 horas, en un nuevo programa de Rojo y Negro Televisión, presentaremos el número 107 de la revista Libre Pensamiento, en el que abordamos la temática miradas libertarias sobre las Américas. Te esperamos, no te lo pierdas, conéctate a Rojo y Negro Televisión.